Hola, soy Enrique Belenguer, vicedirector de la Escuela de Tecnología y Ciencias Experimentales y me gustaría comentar los aspectos más importantes del proyecto EURUJI que se creó en la escuela hace ya 10 años y que ha permitido que muchos estudiantes de Ingeniería realicen un programa de doble diploma con escuelas francesas de prestigio, consiguiendo de manera simultánea el diploma de Ingeniero Español y el diploma de Ingeniero Francés. Para el próximo curso, el grupo EURUJI se constituye como un grupo internacional de Ingeniería al que podrán acceder los mejores estudiantes de los grados de Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Química. Este grupo se forma con estudiantes de varios países, principalmente de España y de Francia, y tiene un tamaño máximo de 30 alumnos. El grupo se mantiene durante los dos primeros años de los grados, que son comunes a los grados del ámbito industrial, y después de esos dos años, el alumno podrá continuar los estudios en la UJI o, si lo desea, podrá irse a estudiar al INSA de Lyon o al INSA de Francia, que son las escuelas con las que tenemos convenios de doble diploma. En la actualidad tenemos firmados convenios con los departamentos de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Automática. Después de estos 10 años de existencia del proyecto, podemos decir que la experiencia de estudiar en una gran escuela francesa, de vivir en otro país, de hablar otro idioma, es una experiencia enormemente enriquecedora y de gran valor tanto a nivel humano como formativo. Y, por supuesto, abre muchas puertas profesionales en España y en cualquier país de Europa.